Bienvenidos a todos, este es el primer video tutorial de la serie de video tutoriales a la que he denominado extras, porque estos videos nos van a servir para entender muchas cosas del resto de cursos que hay en el sitio, como por ejemplo el de Drupal. Vamos a tratar temas muy básicos para algunos, pero para otros que se inician en el mundo de la web y del desarrollo web no lo son tanto, como por ejemplo, como subir una página web a internet. Para ello se utiliza un programa llamado FTP, que en realidad el nombre del programa no es FTP, el nombre del programa es el que le dé la empresa que lo desarrolla. FTP significa, como bien dice la Wikipedia, File Transfer Protocol, que es un protocolo de transferencia de archivos. Esto lo que hace es permitir conectar dos sistemas, como dice aquí, a una red TCP. Dos sistemas o se podrían conectar más. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos de él o para enviarle archivos independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. Yo he utilizado, por ejemplo, un programa llamado File Cilla, lo he utilizado en Windows y lo he utilizado en Linux, pero no siempre las empresas que desarrollan este software lo hacen para ambas plataformas. Por eso tenemos que buscar el que nos sirva para nuestro sistema operativo. Sin más, nos vamos a descargar el File Cilla. Yo es el que utilizo y me va bastante bien. Le pincho aquí. Bueno, los que no os haya dado tiempo de copiar la URL, parar el vídeo y lo veis aquí. Esto no hay más que explicar. Tenéis que visitar esta URL. Pinchamos en Download File Cilla Client. Fijaros que lo que descarguéis sea el cliente, que ponga client, porque el otro es el servidor. Es decir, nosotros podemos montar también un servidor web con un servidor FTP. Es decir, del ordenador, por decirlo de un modo práctico y vulgar, del ordenador del que se cogen las cosas. Es decir, el servidor donde están las páginas web puede tener un servidor FTP. De hecho, debe tener para que funcione el cliente. Nosotros en este vídeo tutorial explicaremos lo que es el cliente. Es decir, cómo subir las páginas web al servidor. Nos lo descargamos. Buscamos el que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos Windows, Windows de 32 bits, nos bajamos este, que es el último. Inejecutable, que pone recomendado o en zip. Si vemos que esto tarda mucho, le damos aquí a direct link. Lo guardamos en la carpeta de descargas. Esto tarda muy poco. Bueno, me lo iba a bajar dos veces. Esto suele tardar muy poco. Le doy a abrir carpeta y ahora lo instalo. Vale, le damos a aceptar. Siguiente. Esto es muy sencillo de instalar. Seguramente se nos haya generado un acceso directo. Y aquí tenemos la pantalla principal que veremos cuando abrimos filecilla. Voy a explicar brevemente lo que significa cada cosa. Servidor, ponemos el dominio al que nos queremos conectar. Por ejemplo, misitio.com. Bueno, esto lo lógico es ponerlo en minúsculas para evitar tener problemas. Nombre de usuario, pues el nombre que sea. Y la contraseña, pues la contraseña que tengamos. Y el puerto, bueno, lo podemos dejar en blanco. Por lo general es el 21, como dice aquí. Le damos a conexión rápida y si los datos están correctos, veremos aquí que estamos conectados ya con el servidor. Es decir, con el lugar al que tenemos acceso del servidor con estos datos de usuario y contraseña. Vale. No conecta. Lógicamente esto me lo he inventado yo, pero voy a conectar con cualquier otro. Por ejemplo, con este. Y fijarse, conecta con el servidor. Por lo general veremos carpetas que se pueden llamar HTTP DOCS o 3W. Cuando digo 3W me refiero a 3W. como cuando ponemos para ver una página web. ¿Vale? Esos son los nombres habituales. También puede ser Public HTML. Así suele venir. Etcétera, etcétera. Pero por lo general suelen ser como os estoy diciendo. Simplemente se abre la carpeta y aquí subimos todos los archivos. ¿Vale? Acordaos, HTTP DOCS, 3W o Public HTML. Son los nombres habituales, pero podría ser otro. Subimos todo aquí. Voy a crear una carpeta porque no quiero alterar lo que tengo aquí. Le damos al botón derecho encima de donde pone los dos puntitos. Le damos al botón derecho y le damos a crear directorio. Voy a poner prueba curso. ¿Vale? Ahora me voy aquí a prueba curso y subo, por ejemplo, una página que voy a hacer ahora mismo. Un index.html sencillo que es lo único que ponga bienvenido al curso. Vale. En el escritorio he creado un archivo llamado index.html. ¿Vale? Que lo voy a subir. Me meto en el escritorio y busco index.html. ¿Vale? Un truquillo cuando tenemos muchos archivos. Si estoy buscando index, por ejemplo, que empieza por la i y por la n, me pongo encima de cualquier carpeta o cualquier archivo y le doy a la i y a la n y ya me busca el archivo. ¿Vale? Le doy al botón derecho, subir. Vale. Entonces, ahora como lo que tengo es una carpeta dentro del directorio raíz, si yo escribo el nombre del dominio y escribo prueba curso, fijarse que ya he subido mi primera página. Esto tiene HTML básico y algo de CSS para centrarlo de esto, pero nada más. No tiene ninguna ciencia. Es subir un archivo con la extensión index.html, index.htm o index.php. Los servidores web muchas veces hay que configurarlos para decirles que extensión es la prioritaria. Es decir, yo puedo tener un servidor web que primero me busque un index.html y después me busque un index.html. Vamos a hacer la prueba porque esto es importante y muchas veces no se... Vale. Voy a abrir con el Wordpart por ejemplo el archivo que tenemos y lo voy a poner entre php, aunque el php no haga nada. Simplemente es para guardarlo como php. Bueno, aquí vamos a poner esto. Este es el archivo php. Vale. Y le vamos a poner también párrafo para verlo más claro. Vamos a guardar ahora en el escritorio como index.php. Vale. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Aquí está. Y lo voy a subir al servidor. Otra forma de subirlo es arrastrar el archivo que está en el escritorio a donde quiero que vaya. Vale. Entonces voy a recargar la página y fijarse. La prioridad en este servidor es el index.html. Si yo escribo index.php me mostraría el otro archivo que es casi igual, solo que sale esto. Resumiendo. Los servidores tienen por norma buscar primeramente un tipo de extensión index, pero siempre es el nombre del archivo index.loquesea. Lo que sea suele ser o html, html o php. Esos tres. De ahí no se suele salir. Y los servidores están configurados para buscar primeramente una u otra extensión. Lo habitual es que sea .html, pero no siempre es así. En este caso, sí. Voy a borrar el php. A veces, cuando se quede parado, un truquillo, por llamarlo de alguna forma, es desconectarse aquí. ¿Vale? Ya me he desconectado y volver a conectarme. Yo lo hago muy a menudo cuando se me queda pillado el servidor. Voy a borrar el php. También es posible que el php nos dé un error el servidor, porque el servidor no esté preparado para interpretar código php. Vale. No me quiero desviar mucho del tema del ftp. Quiero explicaros un poquillo la interfaz. Esta zona de aquí es la que tenemos en local. Esto es nuestro ordenador. Podemos ir navegando entre carpetas hasta buscar los archivos que queremos subir. Y esto, como he explicado varias veces ya, es el ordenador remoto o servidor. Luego, tenemos una parte bastante importante en archivo gestor de sitios, donde yo puedo crear, por ejemplo, una carpeta, curso, y dentro de esa carpeta, darle a nuevo sitio y crear misitio.com. ¿Vale? Por ejemplo, el nombre se le puede dar el que se quiera. Aquí pongo el nombre del dominio, misitio.com. En modo de acceso, lo habitual es seleccionar normal y poner un nombre de usuario. Por ejemplo, usuario, usuario, servidor, contraseña, pues ponemos la contraseña y ya está. Con esto debería de ser suficiente. Si tenemos algún problema, pues deberíamos de consultar con el proveedor de hosting para, por ejemplo, que nos dé un puerto distinto y otras configuraciones que podemos cambiar. Pero lo habitual es hacerlo así. Yo lo hago así, por lo general, y me funciona casi siempre bien. Bueno, en avanzado podríamos determinar un directorio local. Por ejemplo, yo voy a poner donde tengo yo el servidor en local, que explicaremos también en el próximo videotutorial cómo instalar un servidor en local. Lo voy a poner como sitio por defecto. Entonces, cuando yo le dé a conectar, me dice que se romperá la conexión en la que estamos. Es decir, si yo establezco una conexión, una pestaña nueva, no se sale de donde estoy. Pero si marco abortar la conexión anterior y conectar en la pestaña actual, esta conexión deja de existir. Fijarse. Ya está. Y ya me ha conectado directamente con mi servidor. Es decir, se ha ido directamente a la ruta, mi ordenador, donde tengo yo las páginas web en local. ¿Vale? Si no entendéis algo, usar el formulario de comentarios del sitio. Probablemente montemos un foro en breve para dudas, pero podéis utilizar los comentarios de cada entrega de videotutorial para plantear vuestras dudas. Y estaré encantado en resolveroslas y seguro que otros compañeros también estarán encantados de hacerlo. Vale, entonces, gestor de sitios. Aquí tenemos los sitios de la carpeta cursos, mi sitio, el nombre de servidor, el usuario y la contraseña. Y aquí en avanzado podemos poner un servidor en local. También podemos poner un servidor remoto por defecto. Imaginaos que queremos conectar con una carpeta en concreto. Es decir, yo quiero conectarme con la carpeta curso web. Por ejemplo, me entraría en el raíz y en la carpeta curso web. Lo vamos a ver ahora con un sitio real. Este sitio donde subimos nuestra carpeta, que era, vamos a ver, no me acuerdo ahora mismo, era prueba curso. Vale, PR y me lleva a la carpeta que estoy buscando. Voy a renombrarla. En realidad no la voy a renombrar. Quiero copiar el nombre simplemente. Y ahora aquí, archivo, gestor de sitios, me pongo en el sitio y en avanzado selecciono el servidor local, como hicimos antes. Aceptar. Y aquí selecciono la carpeta. Le doy a aceptar y me vuelve a conectar. Pero esta vez, a ver, no lo hice bien, voy a volver a darle. Vale, fijarse que he cometido un error. No le he dado la ruta exacta. Me faltó poner el HTTP DOCS. Le doy a gestor de sitios, avanzado, y ponemos lo siguiente. Ahora, fijarse que entra directamente aquí. Esto está bien por si tenemos varios sitios en carpetas distintos en el mismo servidor, pues para no borrar accidentalmente o no chocar un sitio con otro. Pues cuando digo chocar me refiero varios usuarios que estén utilizando cada sitio, que no le borren al otro por accidente archivos de su sitio. ¿Vale? Entonces, si tenemos varios sitios en el mismo servidor, por ejemplo, aquí tenemos prueba curso y en otra carpeta tenemos prueba, por ejemplo, que podría ser otra web. Pues entonces, si esta está administrada por uno y esta por otro usuario, que cada uno entre en el suyo y borre o suba sus archivos, pero que no colisionen. ¿Vale? Pues esto es lo principal que tenemos que comprender de filecilla. Por ejemplo, si pincho aquí y quiero renombrar, le puedo poner mi sitio, mayúsculas, por ejemplo. Esto ya es a gusto de cada uno. Puedo borrar el sitio. ¿Vale? Crear un nuevo sitio. Bueno, el modo de transferencia, por lo general, yo lo dejo por defecto, pero si os indican lo contrario, esto es algo que os lo tienen que decir en el servidor, el proveedor de hosting. Podéis poner activo, pasivo. Si veis que así no funciona, pues probad cambiándolo. ¿Vale? Es el tipo de, el modo de transferencia. Para limitar el número de conexiones simultáneas, si queremos que cuando uno esté conectado no se pueda conectar otro usuario, también lo podemos marcar. Y básicamente eso es todo lo que necesitamos saber para poder empezar a trabajar y entender los siguientes videotutoriales, cómo subir una web, archivos, etcétera, etcétera. Bueno, ya por terminar, explicaros el tema de los permisos. Desde Filecilla, yo puedo darle permisos a esta carpeta de escritura. ¿Cómo lo hago? Botón derecho, permisos de archivo y le doy 777. Ojo con esto, porque es peligroso. Hay sitios que no se debe dejar escribir. Esto es para que los scripts de los gestores de contenido, en este caso Drupal, Joomla, WordPress o los que sean, o un script que programemos nosotros mismos, un foro o lo que sea, puedan escribir, es decir, subir archivos, por ejemplo, aquí y escribir en el dentro de la carpeta. Para eso se pone permisos 777. ¿Vale? Si no queremos que se pueda escribir, podemos poner, por ejemplo, 755, como están estas. Y los archivos los podemos poner, como está este, 644. ¿Vale? Fijarse que aquí también se pueden dar al botón y darle los permisos de forma gráfica. Este se puede leer, tanto el propietario como el grupo, como los permisos públicos, y se puede escribir solamente por el propietario. Es decir, nosotros que subimos los archivos, ¿vale? Este está bastante seguro, así que lo dejamos así. Si quisiéramos que se pudiera escribir, lo pondríamos 777. ¿Vale? En este caso lo vamos a dejar 644. Otra cosa, y ya terminamos este pequeño videotutorial. Si yo le doy el permiso, imaginaos que dentro de prueba curso tenemos más carpetas y más archivos. En este caso hay un archivo que es index.html, pero podríamos tener todo un esqueleto de carpetas y de archivos. Pues podemos hacer que estos permisos se apliquen a todas las carpetas o subcarpetas, como prefiráis llamarle, marcando esto. Incluir todos los subdirectorios y aquí aplicar a todos los ficheros y directorios. Se aplicaría a los archivos y a los directorios o aplicar solo a los directorios. Le voy a dar aquí, aplicar a los directorios. Como no hay directorios, solamente se aplica al primero. ¿Vale? Solo se aplicaría a este. Pero es una forma rápida y cómoda de poder hacerlo. Esto no es la única forma de subir una página web. Se puede subir un archivo entero en ZIP y descomprimirlo en el servidor, pero eso es un tema más avanzado, aunque la verdad que es más rápido, que en este videotutorial no lo vamos a tratar, pero no descarto hacerlo en un futuro no muy lejano. Hay muchas otras cosas interesantes que quiero hacer, como terminar el curso de Drupal y terminar también la serie de videotutoriales que quiero grabar, a los que he denominado extras. Para terminar, os explicaré cómo borrar un archivo del servidor que tenemos en Internet y del servidor que está en local. Es básicamente lo mismo. El que tenemos en Internet, encima de un archivo, le damos al botón derecho y le damos a borrar. Nos sale un mensaje, le damos así y ya se ha borrado. Si actualizamos, que esto es para actualizar el servidor, veréis que no hay ningún archivo. Y la carpeta también la podemos borrar, botón derecho, borrar. Igual que os he explicado antes de renombrar, está la opción de borrar. Borramos y ya está. El local más de lo mismo. Estamos aquí y borramos, por ejemplo, esto. Le damos aquí, borrar y ya está. Por nada más, un saludo y nos vemos en el próximo videotutorial.